Hola que tal amigos bienvenidos una vez más aquí este su canal y bueno pues toca hablar precisamente de one hand clapping no quiero hacer este video tan largo porque realmente digo no hay mucho que arredondar pero si me quiero enfocar en algunos puntos que acabamos de vivir de ver y bueno pues yo en lo personal la experiencia que viví también se las quiero compartir así es de que bueno one hand clapping indudablemente era una proyección o fue una proyección que se hizo apenas hace unos días a nivel mundial en distintos países y aquí en méxico correspondió a cinépolis la proyección de esta sesión de Paul McCartney de hace 50 años y bueno pues todo el mundo estábamos emocionados todo el mundo estábamos contentos con la situación de que por fin bueno podíamos ver este material por fin entre comillas porque recordemos que en youtube ya existe este material desde hace un tiempo recordemos que en el Band of the Run la edición de lujo del Archive Collection también viene este one hand clapping y también existe un material que yo se los mostré aquí en un video llamado Lightspeed de The Wings en el que también incluyeron esta sesión del one hand clapping y lo único que no venía era la sesión del backyard pero bueno prácticamente el 70-75% de esto ya lo habíamos visto y la novedad era que ahora pues por fin lo íbamos a ver en salas de cine por fin lo íbamos a poder escuchar en una sala de cine y principalmente compartirlo con fans compartirlo con gente afín con gente que disfruta de esta vitremanía con gente que disfruta el gusto por la música de Paul McCartney y eso era lo más interesante pero pues vámonos por partes quiero dividir este video primero mencionando lamentablemente como siempre las cosas negativas porque siempre siempre salen cosas negativas y después nos vamos a la parte positiva la parte negativa como siempre como en cada en cada lanzamiento cada anuncio perdón pues siempre nunca falta alguien que se queja que le busca el piritito al arroz y bueno aquí para no variar pues no faltaron las voces que se quejaron las voces que criticaron y pues bueno todo mundo o mucha gente más bien mucha gente no todo mundo mucha gente esperaba ver una proyección con la misma calidad que ya habíamos visto Get Back y con la misma calidad que ya habíamos visto Let It Be totalmente errónea ya habíamos tenido un previo de lo que más o menos íbamos a esperar o podíamos esperar cuando se lanzó o cuando se anunció el lanzamiento del One Hand Clapping en YouTube se subió un video restaurado de lo que era la canción Soily obviamente la calidad si venía un poco mejor si venía un poquito más nítida pero yo creo que desde ese momento ya estaba marcada la pauta de para dónde iba a ir esta situación de alguna proyección en el cine obviamente en ese entonces no nos imaginábamos que lo fueran a proyectar pero pues ya teníamos un indicio de qué es lo que se podía hacer con este material a 50 años de haberse filmado ahora recordemos que hace 50 años pues se filmó digamos con otro tipo de calidad con otro tipo de técnica que indudablemente no tiene nada que ver con lo que se hace ahora entonces pues desde ahí ya como que era medio absurdo no empezar a comparar jamás se dijo que este material se le iba a dar a Peter Jackson o que se iba a usar la misma técnica que lo que hizo Peter Jackson con Let It Be nunca se mencionó esto entonces no había manera de esperar algo similar no había manera de decir ay pues lo voy a ver igual de la misma manera que se vio Let It Be no había un indicio mucha gente se hizo a la idea de que íbamos a esperar algo así y pues se decepcionaron ¿no? y yo siempre lo he dicho ¿no? esperar o crearse expectativas muy altas genera la misma cantidad de desilusión ¿no? y mucha gente salió desilusionada por este aspecto el segundo aspecto es que mucha gente también se queja de que es que el sonido no es atmos, no le suben al volumen como debe de ser para disfrutar la música un concierto, una sesión de este tipo recordemos una cosa vamos a un complejo cinematográfico existen muchas salas dentro de ese complejo al lado de la sala que estuvimos hay otra sala exhibiendo una película y del otro lado también existe otra sala exhibiendo otra película yo quiero imaginar exceptuando que alguien que nos vea trabaja en Cinépolis, en Cinemex o en alguna sala de cine en alguna otra parte del mundo yo quiero imaginar que existe un estándar en el cual pues tú le puedes subir un mínimo máximo a cada sala de cine y de ahí no te puedes pasar ¿por qué? porque molestarías al de al lado molestarías la sala de al lado y entonces lo que pasa aquí no puedes subirle más al volumen aunque sea un concierto lo que estén proyectando porque alterarías a los que están al lado disfrutando también de su película entonces eso es imposible no se puede creer que porque vas a ver un concierto le van a subir como si estuvieras en un estadio es absurdo es absurdo y es impensable entonces hubo gente que sí pensó que le iban a subir un poco más o que iba a disfrutarlo como si estuviera en un estadio y no, no es así entonces esos puntos son los negativos otro punto que yo sí veo negativo y que sí lo quiero comentar mucho y esto ya lo hemos visto lo vivimos apenas hace poco en Cinépolis precisamente con el Concept for George y lo vivimos en Cinemex con el rooftop de Get Back bueno, el rooftop de lo que fue Lady B también recordemos que en esas proyecciones a diferencia de otros países sobre todo en Estados Unidos a los asistentes les regalaban una litografía un póster algo que se pudieran llevar en México no en México no nunca se otorga nada nunca a pesar de que el boleto te lo incrementan del precio a pesar de que el boleto te lo dan a un precio más caro de lo que cuesta la entrada normalmente en un complejo cinematográfico entonces desde ahí muy gandallas Cinépolis muy gandallas Cinemex porque se aprovechan un fanatismo y sin embargo no son para darle un plus no son para darle un extra un extra ¿qué implicaría que tú les des un extra? ah bueno implicaría que quizás en la siguiente proyección que hagas de algo similar más gente va a ir ¿por qué? pues porque le estás dando algo adicional creo yo que si te están subiendo el precio pues por lo menos vale la pena que les les manes a hacer algo especial pero eso no pasa aquí en México pasa en otros países no pasa en México entonces mal tache ahí para Cinépolis tache para Cinemex por otra parte vamos a pasar al lado positivo de esto ¿cuál es el lado positivo? bueno afortunadamente en este siglo XXI hemos tenido la fortuna de poder ver este tipo de proyecciones en los cines poder disfrutar de la música de nuestros ídolos en una sala cinematográfica una pantalla gigante sonido sin duda pues mucho mayor el que podamos tener en nuestra casa a veces quisiéramos más pero es imposible pero además la experiencia de poderlo compartir con más fans con más gente que vive esta vitlemania como tú como yo como nuestros amigos y eso yo creo que eso es lo más interesante eso es lo más padre el poder compartir este tipo de proyecciones y también pues al menos en la sala en la que nosotros estuvimos quiero mencionar algo no había carteles porque eso sí hay que hacerlo hay que recalcarlo no había carteles ni siquiera fuera de la sala que ya ven que afuera de cada sala te ponen el postre oficial de la película aquí ni siquiera hubo un cartel de One Hand Clapping hubo algunas salas en que sí por fotos y comentarios de algunos amigos hubo algunas salas que sí pero en lo general no hubo salas donde ni siquiera eso existió hablar de posters hablar de litografías pues mucho menos en México entonces ese es el punto que digamos que queda ahí pendiente pero sin embargo sí cabe hacer mención que cuando cuando llegamos a la sala de cine veíamos muy poco ambiente referente a esta proyección pero con el paso de los minutos empezaba a llegar gente con su playera de Beatles con su playera de polma carne y a ti vas dando cuenta que sí iban también a la misma proyección que tú entonces la sala en la que nosotros estuvimos pues sí estuvo 90 95% de su capacidad faltó muy poca gente pero lo que sí puedo asegurar es que toda esa gente que estuvo ahí lo disfrutó de la misma manera que yo lo disfruté y no necesitó gritar no necesitó brincar porque no hubo grana de carabía pero eso sí se puede asegurar que mucha gente sí lo disfrutó habrá habrá como siempre como en muchos lados habrá gente que se guarda sus comentarios para el final que quizás dice no me gustó esto no me pareció esto pero muchas veces no quiere decir que no lo hayan disfrutado es simplemente que hay cosas que no les parecen pero pues bueno esto fue lo interesante esto fue lo importante los puntos negativos pues ahí quedan los puntos positivos también ahí quedan que deben de existir más proyecciones de estas sí creo que sí definitivamente sí que si Népolis y Cinemex pueden hacer algo mejor o hacer que la experiencia sea mejor sí también lo pueden hacer no sé si lo vayan a hacer no sé si tomen en cuenta a sus asistentes a su público pero creo que al final de cuentas como fans como fans de Beatles como fans de Paul McCartney como fans de George Harrison pues sí creo que sí se podría vivir la experiencia de otra manera hubo gente que se reunió en algunas salas de cine y se tomaron fotos al final y está bien está excelente qué padre pero yo creo que las experiencias en este tipo de de salas se pueden mejorar ahora recordemos algo que es muy importante estamos hablando de una cinta de hace 50 años y la gente de repente empezó a juzgar eso de que como se veía casi la misma calidad de 50 años es tan absurdo como si en 2004 alguien hubiera encontrado alguna película inédita de perro infante y hubieran dicho ¿por qué no le pusieron color? si ya estamos en el siglo XXI así de absurdo es comparar y así de absurdo es querer decir ¿por qué no le hacen mejores cosas? si ya estamos en una época en la que se han hecho mejores cosas ya lo vimos con y ya lo vimos con Get Back pero no tiene por qué ser así en todas ahora yo a título personal diría a mí me encantó verla así me encantó quizás si la veo mejor en mejor calidad quizás lo agradecería pero el punto es ese que actualmente el fandom ya es muy exigente muy muy exigente nos olvidamos de agradecer pero si exigimos y si pedimos más y está bien yo entiendo que yo entiendo que conseguir material bitle quizás ya no es tan barato porque el mismo fandom se ha encargado de encarecerlo porque el mismo fandom paga las perlas de la virgen por un material bitle que a lo mejor quizás ni lo vale pero como dice bitles pues lo pago ¿no? y esto va a seguir pasando pero al final de cuentas se nos olvida agradecer lo que está saliendo se nos olvida que al final de cuentas más que quejarnos tendríamos que agradecer que desenlataron este material y decidieron mostrarlo ¿no? pero bueno ya es algo que no nos extraña ya es algo normal desgraciadamente estamos normalizando el quejarnos por todo el ponerle peros a todo el que en lugar de disfrutar vamos a ver que le encontramos negativo en lugar de encontrarle lo positivo entonces ya es algo normal y es algo con lo que estamos lidiando constantemente entonces vivimos cada vez en un mundo más negativo en lugar de más positivo pero bueno particularmente yo si fui disfruté me gustó viví la experiencia lo compartí con amigos y yo creo que al final de cuentas eso es lo más importante muy independientemente de que si no le hicieron restaure no la digitalizaron no bla 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 la experiencia la disfruté la experiencia la gocé y yo creo que eso es lo más importante así es de que déjame tú tus comentarios ah algo muy importante si hubo diferencia de calidad que la gente no lo quiso ver eso es otra cosa pero si hubo diferencia de calidad porque no es lo mismo esto que teníamos a esto otro que tuvimos ya en este año si hay diferencia de calidad que al final de cuentas la gente no lo quiere ver eso es otro cantar acabamos de ver la comparación precisamente de calidades entre uno y otro y yo creo que si hay una gran diferencia pero reitero el fandom cada vez es más exigente el fandom cada vez pide y pide y pide más entonces yo estoy plenamente seguro de que cada lanzamiento que venga va a tener su prietito en el arroz y la gente y la gente le va a buscar algo negativo así es de que a mi me gustaría conocer tu opinión tu que piensas acudiste a esta proyección del one hand clapping te gustó no te gustó que cual fue tu experiencia al acudir a una sala de cine a disfrutar de este material déjalo aquí en los comentarios cuéntanos como lo viviste lo gozaste lo disfrutaste déjanos aquí tu experiencia yo les dejo un fuerte abrazo éxito en todo lo que hagan cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Gracias!